Más información www.mesmerism.info Más información www.mesmerism.info Más información www.mesmerism.info Más información www.mesmerism.info del poste, Nora, uy, no, uy, me piso, casi, un milímetro, Nora, apréndete una cosa, para dar para atrás, como tienes que hacer, con la izquierda, eso, pero suavecito, con la derecha, para adelante, y para parar, sueltas, y para pitar, si hay alguien, o aquí, ete, mi utimo, fake bar, voy a comprar, enresen compras, no puedo entrar a Cusco, Yo te presto mi tarjeta y voy a comprar cachuz. Se comió un tarro entero él y la mitad del mío, Nora. No, tú compraste también. Yo compré dos, uno para él y uno para mí. ¿Sabes? Subió arriba y me robó el mío. Qué malo. Malo, 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 malo. Espérate un momentito que ahora viene Helen. ¡Mmm! Ya me he seco. ¡Mmm! 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 ¡Oy! ¡No le da un poco, ni de ahí! Comida, pobrecito, ya se acabó, comida para coco. Comida, pobrecito, ya se acabó. Comida, pobrecito, ya se acabó.